Durante mucho tiempo de mi vida he vivido muchas situaciones, y más siendo muy fanática de la ficción y las historias increíbles y alocadas y fantasiosas que pueden llevarnos a mundos fantásticos. Dentro de todo eso he sido muy fan de la saga de Halo. Esta saga guarda un lugar muy especial en mi corazón. Aunque al principio fue por el hecho de la ficción y porque estaba en mi burbujita autista y rara, más que porque fuera fan de su historia, me encantó. Y al crecer, cuando comprendí el hecho de una historia bien contada, supe que amaba y que no de la saga, no por intentar sonar intelectual, sino por querer buscar algo que yo considere buen entretenimiento. Y siendo tan fan de la franquicia, me gusta analizar y conocer lo bueno y lo malo que tiene, y aún así seguir considerando lo especial para mí. Hoy quisiera hablar un poco de la saga, como la amo, y bueno lo que pienso de cada una. Claro que más adelante haré un video individual para cada uno, y con videos más elaborados resaltando aspectos de estos, no tirando gay, y balanceando el ser crítica, y no caer en el fanatismo solo por la nostalgia. Mi nombre es Lilith, y hoy decidí ponerme un poco crítica con esto de los videojuegos y de historias relacionadas a ello. Espero le den mucho apoyo a este video, pronto subiré más contenido relacionado. Primero les contaré una pequeña historia. Corría el año 2011, yo era muy pequeña, digamos que aún no tenía un desarrollo de personaje. Solo me divertía jugando con mis amigos y amigas, y obviamente no sabía de videojuegos. Más por el hecho de que mis padres eran muy estrictos con esta clase de cosas, y tenía algunos prejuicios y escepticismo con lo de las computadoras y el internet, pero bueno para este punto de algún modo, yo gracias a familiares y amigos, logré entrar un poco al mundo del internet. Aunque no tenía ni idea de que era una computadora, solo sabía que existían páginas web y videojuegos. Por cierto en esa época YouTube explotó con los brownies y claro yo siendo fan de la serie, sin enterarme siquiera que era un fandom, me la pasaba un largo rato viendo caballitos en YouTube. En algún punto, empecé a conocer lo que eran los juegos. Con títulos como el Super Mario, o el Sonic para celulares Java, ¿saben lo que es eso? Y ni hablar de las páginas de las que todos hablaban, mediante la escuelita escuchaba a los chicos hablar de esa clase de cosas, páginas como juegosfreeboy6games.com. Y con todo eso descubrí aquella saga de juegos míticos. Sé que todos tienen recuerdos sobre cómo fue su primera vez en los videojuegos, y yo aunque no recuerdo cuál fue la mía, sí recuerdo cuáles fueron las primeras experiencias. Yo tenía un primo, y a veces nos dejaban en su casa a mí y a mi hermano para que nos cuidase. Nos cuidaba él, su hermana, una amiga, mi hermano, y yo. Y él tenía una Xbox 360 en la cual solía dejarnos a todos jugar, era divertido, era interesante. Y claro él aunque fuera de manera casual le gustaba jugar mucho un jueguito que me llamó la atención, por lo interesante de su trama, de lo que te presentaba, un mundo fantástico de alienígenas, el espacio, el futuro, batallas intergalácticas, ese juego llamado Hilo. Claro que él tenía la primera trilogía, y el Rich. De algún modo me parecía interesante. Bueno yo era la de menos, pero por él y por los otros chicos, sí que hablaban sobre el juego, siempre, de qué tan épico era, de cómo era su historia, y esa clase de cosas. De algún modo empecé a amar algunos títulos, juegos, aunque suene raro, lo que más me gustaba de Lalo no era la historia sino la inmersión de un mundo desconocido, algo que no era tan común y así. Obviamente había millones de juegos en el mundo, pero al ser yo tan joven nunca me enteré de aquello. Y así pasaron los años, hasta que por allá en el 2018, después de varios años de no saber nada del juego, me digne en buscar cómo era. Empecé a recordar cosas, por la nostalgia y me di a la tarea de aprender cómo era la cronología, cómo era el juego, de que se trataba todo eso, y empecé a adentrarme en este mundillo, conociendo más de esta clase de cosas. Aunque para ese punto yo ya conocía más el internet, la tecnología, los juegos, digo, era muy fan de la historia de Cat Zombies, la cual me enamoró por lo que presentaba, y me enamoró sobre todo el mapa de ascensión. Solo piensen, en un cosmódromo soviético, lleno de zombies, pero bueno creo que eso podría contárselos algún otro día, si así lo desean. Gracias a alguno que otro yutube, pude conocer algo de estas sagas. Digo youtubers como Vlad Metal, LOLGA, Hilo Games, o el D-Most, o el ISFAE, Agencia de la ONI, Pedrogas, Hilo MC, y por supuesto el épico y tan mítico Katarn. Hola, mi nombre es Aleps, también conocido como Katarn. Todos ellos hacen videos excelentes sobre Halo, pero Katarn fue el primero que me enganchó con su narrativa y forma de hacer los videos, demostrando tan relajante y bien narrado contenido, asombroso. Digo, lo primero que vi del tipo aparte de ciertas historias, fueron estos cuatro videos de más de una hora titulados, 85 curiosidades de Hilo. Así que aquí vamos con 85 curiosidades que quizá o quizá no sabías de Hilo. Bueno, vayamos directamente a ellos. Así que estas son 85 curiosidades que quizá o quizá no sabías de Hilo. Estas son 85 curiosidades que quizá o quizá no sabías de Hilo. Y el año pasado sacó dos videos llamados 100 curiosidades de Halo parte 1 y 2. Esta es la primera parte de más de 100 secretos y curiosidades de Hilo. Y aparte subió en un video de creo que 3 horas, todos los easter eggs de Hilo 1 a Hilo 5. Es una locura, su manera de narrar los videos. Y de ahí conocí a todos los demás poco a poco, todos muy buenos, y quizá se me escapa alguno. Con estos creadores de contenido fui aprendiendo más y más sobre Halo, su lore y su comunidad, con los mats y curiosidades, y narrativa, es tan asombroso. Dedicándome a ver gamplas y otra clase de videos pude conocer más de Hilo, aunque ya no tenía ni consola, ni PC, o al menos una PC propia y funcional. Yo solo siendo, de usar el teléfono, aún así pude ver una magia hermosa en Hilo. Y claro así muchos lo comparan con Star Wars, siendo ambos franquicias tan grandes, tan extensas, relacionadas a el espacio exterior y el futuro, con dos grandes facciones que luchan en, casi por el dominio total del universo. Y claro, el hecho de que los fans más viejos suelen criticar todo lo nuevo que sale, lo más reciente, escudándose de que lo nuevo no tienen la misma esencia y no se parece en nada a lo viejo. Pero yo pienso que estos son o los fans más antiguos de Hilo, o los que no conocen bien el fundamento de contar nuevas y buenas historias, cegados por la nostalgia. Y hablando de la franquicia pues te puedo decir, hablaré rápidamente de cada uno. Hablemos de Hilo Combat Evolved, este fue una gran revolución para la saga, no solo porque fue el primero ni el más viejo, sino por ser un pilar fundamental y en sí, porque nadie nunca pudo replicar lo que este juego hizo, ya sea porque era títulos muy malos, o por ser mal apreciados. Aún así, fue innovador, su contexto, y aún con las limitaciones técnicas de la época, nos supieron dar, una maravilla, una genialidad, divertido y aún sin una historia tan desarrollada, el juego perduró tanto, que aún a día de hoy sigue vivo, ya sea gracias a la comunidad, y a los mats y así, o a los múltiples ports que tiene. Digo esta el Hilo CE de la Xbox clásica, el Hilo CE de Windows XP, el Hilo CE que era un desastre gráfico, el Hilo Custom Edition, el Hilo Trial. El Hilo que gráficamente era un desastre pero corteado junto a la versión de aniversario, y así. En un inicio, iba a ser un simple shooter FPS, estratégico, como muchos de la época, y hasta iba a ser un exclusivo de Apple. Pero Bill Gates dijo, no, y se adueñó de Bungie, y a día de hoy, Hilo es un símbolo de la consola con la que se lanzó. Como cualquier clásico que sigue dando de qué hablar, gracias a la comunidad, igual que King Fortress 2, Counter Strike 1.6, Half-Life 1, entre otros títulos de ese estilo, también viejos. Es simple, es divertido, va al grano, y para su época fue algo muy genial. Y claro, en esta parte del video es donde empezaremos a hablar de los desastres, porque la secuela es la primera cosa, que no le salió tan bien a los grandes. En primer lugar, por tantos retrasos, empezaron los problemas. El juego se lanzó sin haber sido testeado lo suficiente, o sea que su campaña estaba tan desbalanceada, que hoy en día es el juego más difícil de jugar. Tiene una de las dificultades más imposibles, la cual es el legendario, y con todas las calaveras. Es una tortura, hay momentos en los que puedes morir por un simple disparo de un grant o por el golpe de un elite, con sus diseños y texturas pues, tiene un filtro amarillo PIS que le quita lo vibrante al título, cosa que en esta época era muy común en muchos juegos. Sus texturas ya no parecen del futuro, sino de soldados comunes, militares estadounidenses de la época, con casi todas teniendo una textura negra, parecen armas comunes y corrientes de la época. Y con el cambio de interfaz, se hace muy tonto que el inquisidor teniendo un casco, sin visor, y con tecnología muy antigua del cabinet, termina teniendo escudos, un radar y un escudo de salud en pantalla, igualito al del jefe maestro, y su armadura es menos avanzada que la de las demás élites, ¿cómo es que ellos no tienen radares más avanzados que los de él? Y bueno, todo el entorno del juego pareciera intentar asemejarse más a un Concho Sfake, o un Battlefield o un Call of Duty, más que a un juego intergaláctico. Y por parte de la historia, pues, en principio a todos los fans les desagrado el hecho de tener un personaje secundario, este funcionó como un tipo de puente narrativo para enseñarnos cómo era el cabinet, el cual se nos mostró, ya no como esta fuerza imparable, dominante y aterradora intergaláctica que lo conquistaba todo, sino como un culto religioso con ideas estúpidas equivocadas. Y con sus líderes los profetas, estos chistosos que se sientan en sus naves a dar órdenes y observar. El inquisidor, aunque hace bien esto, no funciona como personaje, porque no tiene tanto desarrollo, solo fue castigado por dejar que el anillo sagrado se destruyera, pero luego es nombrado por los profetas como su asesino personal de operaciones suicidas. Y su primera misión es ir a buscar a un hereje que estaba en contra de los profetas, porque él se dio cuenta de que los profetas estaban equivocados con su idea del gran viaje, malinterpretando mal todo lo que dejaron atrás los Forerunners. Cosa que no tiene mucho sentido porque al final, se muestra como los élites en el cabinet se rebelan y el inquisidor se une a los humanos. Y claro, durante todo el juego él y el jefe no cruzan palabras más que en una ocasión. Y bueno, hay muchas cosas sin sentido como por ejemplo, al final de la primera misión, sin pensarlo ni calcularlo bien el jefe solo. Toma la bomba cabinet, abre una compuerta, se arroja de la estación por el espacio, sin planear su trayectoria, aparecen dos casas, le disparan al megacrucero, y ayudan a que el jefe caiga justo enfrente del núcleo de la nave. Explota la bomba y el jefe sale de allí victorioso, aterrizando intacto sobre la INE Amber Cloud, la cual lo atrapa convenientemente. Y luego el hecho de que el jefe mató a un profeta, los otros profetas le quitaron su cargo supremo a los élites, sustituyéndolos por los Brutes. Y se hace un motín en todo el cabinet, en una facción tan grande, gigantesca, extensa y dispersa, toda una raza dentro de ellos, se pone de acuerdo. ¿Todos absolutamente todos ellos se ponen de acuerdo en hacer un gigantesco motín? Aunque en Halo 3 o 10T se da una razón que aclara algo de esto, así salvando muchas inconsistencias de Halo 2 y 3. Aquí también ya no se nos presenta al Fwad como este parásito super imparable, aterrador que vimos en el anterior título, sino como un parásito organizado, con pensamientos y orden, con un líder, que es una mente colmena consciente, y que se pone de nuestro lado, pero esto da igual porque continúa atacándonos como un enemigo común todo el juego. Y ni hablar de las misiones finales que iban a ser más, el juego tendrá mucho contenido eliminado, que sacaron en juegos posteriores o que nunca salió. Aunque gracias a la comunidad MADES están restaurando esta clase de cosas, y rescatando el contenido eliminado o incompleto del juego. Pero resumiendo un poco el Halo 2, es un título que solo te quiere vender al jefe maestro como un hombre de acción, como una máquina de matar que nunca habla y cuando lo hace es solo para verse fachero, que camina épicamente delante de cualquier explosión, como Rambo o Terminator. Y el Halo 3 pues, se suponía iba a terminar con la batalla y con todo esto, iba a ser épico. Pero al final pues termina teniendo muchas inconsistencias y cosas sin sentido, como lo estúpido que es el Kavenen siguiendo a sus profetas, o en la misión de El Arca donde en lugar de aterrizar del otro lado de un muro, nos dejan en un desierto y tenemos que hacer esto así caminando por tierra. Literalmente no había motivo para esto. Y más cuando en esa misión nos la pasamos yendo de punto A al punto B, y luego a punto A otra vez, luego a punto C y a punto B de nuevo, y luego de punto B a punto C y a punto A, sin ningún maldito sentido. Y narrativamente tiene muchos agujeros de guión, digo, ellos ponen todo el destino de la tierra y su batalla, en manos de alucinaciones del jefe maestro. Puedes confiar tanto en Cortana. Señor, sí señor. Esta será la mejor o la peor decisión que tomarás nunca. O las alucinaciones de Cortana que literalmente no sirvieron de absolutamente nada. Sin ellas la historia podría haber continuado bien, más ahora en la Master Chief Collection sólo estorban. Y en las mecánicas, como las armaduras de los Brutes que se destruyen cuando les disparas un poco, siendo el único miembro del cabinet que lo hace, porque a los Angaili, o a los Grants, o a los Jackals, no les pasa esto ni a ningún otro, no le tiene sentido. Y qué tal cuando el jefe dispara con dos ametralladoras higueras que no deberían significar nada para un todopoderoso Spartan, si no las disparas bien el retroceso te manda hacia atrás, es ridículo. O los escudos y la salud del jefe que a nivel de Gampla, hacen que un simple soldado SCDO, sea mucho más resistente y fuerte que él. Y otros detallitos más pero bueno, sé que muchos ya habrán hablado de esto y que habrán muchos más puntos de esto, pero estos análisis serán para otro vídeo. El Halo 3 es un final, no tan final, un poco abrupto, con decisiones tontas, y una trama que se siente vacía, con personajes nada nada memorables, igual que en el Halo 2, que pudieron ser mejor aprovechados, y mecánicas a veces mejoradas y a veces arruinadas. Ya con el Halo 3 U-10, pues se redimieron un poco, nos ofreció un punto de vista de la Guerra Humano Covenant muy inspirador, aunque bueno ahí cambiaron cierto elemento de las mecánicas que no tiene sentido, porque en el Halo 3, el jefe maestro es mucho menos resistente que los soldados o DST en su juego. Este título aunque parece querer ser una clase de Call of Duty Ghost o algo así, aún así cumple su motivo, narrativamente ofrece mucho, y la manera en la que cuenta su historia, aparte que corrige varios errores de Halo 3. El Halo Reach también, trae diseños y mecánicas muy épicos, una historia que nos trae a ese Cabenen todopoderoso, queriendo apoderarse de una colonia humana, y a diferencia de los otros juegos, aquí el personaje aunque sea algo callado, esto es parte de la inmersión, y no puede comparar al lobo solitario que es Noble 6, con el jefe maestro y con lo demás, aunque es el cuarto título, con un protagonista callado y misterioso de manera innecesaria. Aunque bueno en el anterior título, esto funcionaba porque el novato, era expresivo en su cuerpo, y con su manera de actuar, era muy callado, para que tú te sintieras identificado con él, como muchos ya habrán notado, eso le da esencia, amo rejugar este juego y disfruto de cada cinemática cuando veo al novato, siendo el novato. Solo observen como él no dice nada pero con su lenguaje corporal, sus movimientos tan un poco infantiles y sencillos, sin llegar a ser tontos, tú te das cuenta de lo que él está pensando, casi puedes escucharlo. En Halo Reach, Noble 6 no dice nada y a veces esto funciona, y a veces no, pero al novato, se le da su esencia y funciona muy bien, y el equipo noble, es muy épico, o al menos en las cinemáticas, tú puedes observar como Carter es un líder nato, como Kat, demuestra que ella podría ser una mejor líder que el intentando solucionar problemas siendo la segunda al mando, o como Jorge es muy bueno y generoso, todo emotivo, el grandulón del grupo pero con sentimientos, ya sabes. Hun, siendo el callado del grupo, el épico francotirador, misterioso, y claro Emile el típico Eji, todo gracioso, el rudo del grupo ya saben, el Sonic, el Max Steel del grupo, en esos tiempos algo que era popular. Ya después el estudio fue comprado por 343 y las cosas cambiaron con Halo 4. Pero aún así me gustó, cada título tiene su esencia y al entender qué es lo que hace a un juego especial pude ver un poco de cierta manera crítica todo esto. Aún así los amo a todos. El Halo CE con su jugabilidad simple, sus maps y todo eso. El Halo 2 con su campaña, algo apresurada pero divertida, desafiante y el doblaje tan particular que maneja. El Halo 3 por lo épico que hace sentir cada batalla y cada momento, por más casi sin sentido que sean muchas cosas igual se disfruta. El Halo 3 odiesto, con lo solitario que se siente y lo desesperado que te hace sentir, y no en mal sentido, te transmite la sensación de ser un soldado luchando por salvar desesperadamente la humanidad, querer ayudar y estar del lado de tu planeta, el cual va perdiendo poco a poco, cosa que Halo 3 no manejó tan bien, pero funcionó en cierto modo. Lo mismo digo del Halo Reach, la acción intensa, el combate, tantos intentos estratégicos militares de parte de la humanidad, intentando vencer al Kavenen, intentando combatirlo, viviendo de manera despiadado los acontecimientos que llevaron a que Reach cayera, sin poder defendernos mucho, y que al final todo el equipo Halo ha sucumbido a la guerra, es un poco no tan anticlimático, te da un sentimiento. Actualmente varios de sus juegos han envejecido muy mal, otros bastante muy bien, y otros pues, están solo ahí, pero aún así, sigo recordando con cariño estos juegos, aunque claro no viví sus épocas doradas, aún así me alegra haberlos conocido, y a día de hoy sigo siendo fan de la saga y sigo enamorada de esta misma, de las historias más que directamente ser fan obsesionada con un título específico, y a final de cuentas amo todos los títulos, me encanta jugarlos y pasar un buen rato, así como cualquiera buena saga que se respete y tenga una base épica de fans. Y bien ahí está, es mi primer video tan elaborado, y espero lo hayan disfrutado. Me gustaría hacer más esta clase de videos, que sean una especie de análisis y reflexión con los juegos, anécdotas, algo de perspectiva, historias ligeras, hay mucho de lo que puedo hablar y estoy segura de que hay mucho de lo que les gustaría saber. Puedo hacer videos así de elaborados, a la par que hago videos más ligeros y sencillos. Les agradezco por llegar hasta esta parte del video, su apoyo significa mucho para mí, y espero poder seguir contando con ello. Como siempre no olviden dejar su like, su comentario, y si disfrutan de mi contenido, con su suscripción. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, pasenla bonito.